El GAL Municipal Francisco de Orellana ha iniciado un importante proyecto de implementación de cámaras de videovigilancia para la comunidad educativa del Cantón Francisco de Orellana. Hemos priorizado un nuevo proyecto que vamos a arrancar de escuelas seguras. Tenemos ya en varias unidades educativas la instalación de cámaras en la parte de afuera para poder dar seguridad a los estudiantes, ya que es la población más grande que tenemos en nuestro cantón. Y en esta ocasión hicimos la instalación de tres cámaras fuera de la unidad educativa Amazonas. En cumplimiento al proyecto, se ha realizado la instalación estratégica de tres cámaras de seguridad en las afueras de la unidad educativa Amazonas. Es un proyecto que veo que lo están manejando de una manera muy eficaz conjuntamente las autoridades de nuestro plantel y el municipio de Orellana. La presencia de estas cámaras de seguridad no solo proporcionan un monitoreo constante en la zona, sino que también permitirá una respuesta más rápida y efectiva ante cualquier incidente que pueda poner en riesgo la seguridad de los estudiantes. Estas cámaras están siendo monitoreadas por el departamento del ECU-911, entonces es un gran apoyo para nuestra niñez, para nuestros padres de familia y toda la comunidad educativa de la unidad educativa Amazonas. Para TVN Noticias informó Alejandra Rodas.